Míster, búscalos en todos los envases con el sello Lila de la promoción. Oh, pero qué emoción. Esta promoción anda como avión. El amor es negado para los deportes. Si no tiene dedos para el piano. No tiene cabeza para el estudio. Dote de artista, para nada. Es mayor que la hermana. Es demasiado maduro. No tiene personalidad. Por el bien de todos los niños y poblos, alivio desde el momento de nacer. Nivea Creme estrenó una promoción verdaderamente espectacular. Con solo presentar Nivea. Con solo presentar Nivea Creme en cualquiera de los... En cualquiera de los locales. De las dos cadenas de video más importantes del país. Usted obtendrá, de lunes a miércoles, un arriendo gratis. Incluso, un estreno. Así de simple. Con solo presentar crema Nivea. Usted obtiene un arriendo absolutamente gratis. No lo olvide. Con Nivea Creme. Un arriendo absolutamente gratis. Freschel. Nunca las flores tuvieron tan rico aroma. Freselería. Sí, freselería. El amor está de moda. Tienen 100 pesos. Y me voy a ganar uno de estos hermosos automóviles. Último modelo que regalan un carro. Me van a envidiar a todos. Y van a querer que los lleve. Y me lo van a pedir prestado. Y si me lo tocan... El único que hace millonarios por solo 100 pesos. Es nuevo Tropic de Kellogg's. El cereal con el super sabor a fruta. Macro manzana, hiper frutilla, mega mango y super uva. ¡Fruit manzana! Además tiene 10 vitaminas y minerales y es parte de un desayuno nutritivo. ¿Y el melón? ¡Oh! Nuevo Tropic de Kellogg's. El super sabor a fruta. ¡Al rescate! Ultracatalítico abastible. Duro. Confiable. Ecogas ultracatalítico abastible. Para todo uso. Al mismo precio del gas licuado común. Casa de... ¡Mozo! Freshmel. Una pastilla antiséptica con miel y sabor a limón que previene procesos infecciosos de boca y garganta con buen gusto. Freshmel. Dulce alivio. Un producto de Laboratorio Chile. ¿Mozo? España, Italia, Francia, café, beige, blanco invierno. Miles, miles, miles de suéteres a precios rebajados. Por pocos días descubra miles de suéteres de los cinco continentes a precios rebajados exclusivamente en Ripley. Abríguese, perdón, apúrese. Es más fácil con su tarjeta Ripley. Las cemeteras. Seleccionadas y doradas por el sol. Solo tus sentidos podrán conocer la incomparable sensación de probarlas. Con el más suave y exquisito chocolate de leche. Déjese pintar. Es Golden Moose de Ambrosoli. El chocolate de las almendras enteras. Ambrosoli. Calidad garantizada. Doña Salud. ¡Oso! Malros. Libera tu imaginación. Bendice la mamá. Kinder Sorpresa. El más rico chocolate. Instinto de 50 nuevos sorpresas. El cereal con auténtico sabor a chocolate. ¡Qué rico! ¡Vis Chocapic! ¡Ah, Chocapic! ¡Ah! ¡Chocapic! ¡Chocapic de Nestlé! Y en cada pase hay un super timbre. ¡Oh, soy yo! ¡Ah! ¡Y yo, yo, yo de nuevo! ¡Hay cuatro para coleccionar! ¡Es especial! ¡Natur! ¡Seco para conquistar! ¡Segos! Para los juegos, los deportes, para disfrutar. ¡Seco para todo! ¡Natur! Para conquistar. ¡Natur! ¡Seco! ¡Seco para todo! ¡Natur! Y ahora para los secos para jugar, Natur trae entretenidos títeres. Por la compra de tres Natur, exige gratis el tuyo. Hay 11 modelos diferentes. Natur para los secos. ¡Para los secos! Señoras y señores, chicos y chicas, bienvenidos al único espectáculo para toda la familia. ¡El circo! Este domingo y todos los domingos a las 11 y media de la mañana, el espectáculo más fascinante de grandes y chicos está en Chilevisión. ¡El circo! Acróbatas, payasos, trapecistas y los más sorprendentes animales amaestrados harán la felicidad de toda la familia. ¡El circo! Cada domingo a las 11 y media de la mañana en Chilevisión. ¡Chilevisión! ¡Al borde de la risa! ¡Al borde de la risa! ¿Quieren un salpicor? ¡Preferirían bailar! ¡Ahí va! Una genial parodia del diario Vivir en la más gigante de las trágico medias. ¡Al borde de la risa! ¡Al borde de la risa! Este domingo a la una de la tarde en Chilevisión. ¡Chilevisión! ¡Pregú! ¡Pregú! ¡Cierto para todo! ¡Cierto para estudiar! ¡能 tener cuidado! ¡Cierto para conquistar! ¡¿ FUCK! Para los juegos, los deportes, para disfrutar! ¡Cierto para todo! ¡N noble! ¡Para conquistar! ¡N noble! ¡¡Cierto! ¡Cierto para todo! ¡N白 us! Y ahora para los ciclistas universitaria, Nicanor Parra, Newton, Orwell, Einstein, ¿algo en común? Jorge Luis Borges, ¿escritor? Una unión para toda la vida. Así es Rigo Choc, la primera galleta unida a una barra de chocolate. Rigo Choc, inseparablemente ricos. Una unión para toda la vida. Así es Rigo Choc, la primera galleta unida a una barra de chocolate. Rigo Choc, inseparablemente ricos. Y siento... Cuando no veían luces había guitarrita. Rigo Choc, inseparablemente ricos. Nuevas papatitas de Marcelo. Si te tomas una, te las tomas todas. Una unión para toda la vida. Así es Rigo Choc, la primera galleta unida a una barra de chocolate. Rigo Choc, inseparablemente ricos. Una unión para toda la vida. Así es Rigo Choc, la primera galleta unida a una barra de chocolate. Rigo Choc, inseparablemente ricos. ¡Mira! ¡Hola amiguitos! ¡Hola Chiquitín! ¿Jugamos? ¡Qué rico! Chiquitín, 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 Chiquitín. Es tan rico como un salto en trampolín. Mi Chiquitín tiene un corazón, amoroso y la galón, bon, bon, bon. Chiquitín, 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 Chiquitín. Chiquitín, Chiquitín. El quesito del corazón de Nestlé. De lunes a viernes siente la fuerza y el poder de los Power Rangers. Veamos qué sabes hacer. El revés El quiebre El punto ganador Los premios, gorros, poleras a todo trapo Bolsos super jugados, raquetas en un set sensacional Y el gran punto final, pasajes, estadías y entradas a Wimbledon Última regla Reponer energías con Milo Milo te lleva a Wimbledon 95 Hola chicos, yo soy Kinderino Y quiero jugar con ustedes Con las nuevas 150 sorpresas Que vienen dentro del delicioso chocolate Kinder Sorpresa Puede ser muy divertido Bendice la mamá Kinder Sorpresa El más rico chocolate y 150 nuevas sorpresas ¿Ah? ¿Chocapictincle? El cereal con auténtico sabor a chocolate ¡Qué rico! ¡Mi chocapictincle! ¡Chocapictincle! 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 Y en cada pase hay un super timbre ¡Oh, soy yo! ¡Y yo, yo, yo de nuevo! Hay cuatro para coleccionar ¡Chocapictincle! 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 Hoy temprano Hoy temprano al correo fui ¡Chocapictincle! 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 Y el nombre de pireñas se va a casar Y el nombre de pireñas se va a casar Marjetita de invitación Nueva prueba de comprensión Cada letra que hay en ti Parte, parte de mi corazón ¡Ea! Compartir Amigos Dos en uno Somos amigos de verdad Juntos en la misma Amigos Dos en uno Más sabor, más amigos Dos en uno El chicle con más Amigos ¡Mira! ¡Hola, amiguitos! ¡Hola, chiquitín! ¿Jugamos? ¡Qué rico! Chiquitín, 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 chiquitín Este es rico como un salto en trampolín ¡Hola, amiguitos! El chiquitín tiene un corazón Amoroso y le ganó un bon, bon, bon Chiquitín, el quesito del corazón del estrella Colacao, el sabor que más nos gusta y que nos da La energía y la vitalidad que necesitamos Ha sido invadido por los Pokémon Monsters y sus láminos Los encontrarás en todos los envases de Colacao Ahí hay modelos diferentes para coleccionar No los dejes escapar Colacao, tu energía diaria Dime, con un nuevo y sorprendente programa Compre ya sus entradas en cualquier tienda falabena Estadio Chile o simplemente llamando al 695-6300 Y atención, si presenta su estado de cuenta con una serie del bingo CMR Se lleva dos, dos entradas por el precio de una Para la función inaugural del Gran Cerco de Moscú Otro beneficio de CMR, falabela Hay un cadáver muerto en la casa de Lord James Todos están llorando en la casa de Lord James Todos menos el muerto en la casa de Lord James Nunca jamás había pasado algo tan desgraciado en casa de Lord James Todos están horrorizados y dicen que el malvado tendrá que aparecer ¿Quién lo mató? Ahí está la cosa ¿Quién lo mató? Yo la he pasado esposa ¿Quién lo mató? Que no te tenga tonta ¿Quién lo mató? La cosa es misteriosa Porque todos son sospechosos en la casa de Lord James Todos hacen los tontos en la casa de Lord James Tengo que descubrir al criminal, dice Lord James ¡Que vengas con ella! Está la esposa de Lord James Llegó la policía Llegó Scotland Yard Llegó Sherlock Holmes Ah, la cosa se va a aclarar Sherlock Holmes reunió a todos y preguntó ¿Cuándo murió? Antes de esta mañana ¿Y dónde murió? Antes de esta mañana ¿Por qué murió? Antes de esta mañana ¿Y de qué murió? Todo sabe nada, nada Como de costumbre Ninguno sabe nada Vamos a ver ¿Quién fue el último que lo vio? Antes de morir Yo, dijo el hijo de Lord James Oí un ruido misterioso En la escoba del pobrecito Luego escuché Fui a verlo Pero ya era tarde Tiró el bando de leche Y ¡pum! Se murió Holmes, la mente siempre lista Ya descubrió una pista En tal declaración Dijo Oh, que el buen Lord me eche Si en el vaso de leche No está la solución Maldición, dijo Tomás el criado Y el corazón Tic, tic Holmes Escuchó el ruido Lo comprendió todo Y dijo mirando a Tomás Tomás ¿Por qué lo mataste? ¿Quién? ¿Yo, señor? Sí, confiesa ¿Por qué lo mataste? Pues verás, señor Él tenía que vine a la casa de Lord James Me enloquecían sus gritos en la casa de Lord James Le preparé un vasito en la casa de Lord James Le puse el venenito en la casa de Lord James Todos quedaron asombrados del pronto resultado de la investigación Tomás Quiero una chica que me ame Difícil Muy difícil Esperaba que llegara Esperaba la primavera Pues sabía que vendría Para mí un nuevo amor Este amor que siempre llega Llega con la primavera Y asomada en mi ventana Esperaba un nuevo amor Bienvenido, bienvenido, 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 amor Estúpido Cupido, una teleserie al ritmo del amor Mío, ahí está Panchito A la orilla de un río cada tarde se encontraban Juanito con el pollo y por discutir se enojaban Tú eres un pollo cobarde, Juanito le decía Nunca quieres bañarte porque encuentras el agua muy fría Pero sucedió que un día creció el río de repente Y Juanito no podía nadar contra la corriente Y Juanito le gritaba Miau, miau Y el pollo le contestaba Y Juanito le gritaba Miau, miau Y el pollo le contestaba ¿Qué querés, qué querés que le hagas? Tollito, por favor Sácame del agua Si yo no sé nadar ¿Qué querés, qué querés que le hagas? Tollito, por favor Sácame del agua Si yo no sé nadar ¿Qué querés, qué querés que le hagas? ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Sacio! ¿Qué querés, qué le hagas, amor? ¡Mírame un flotador si no se hay nadando! A la orilla de un río Cada tarde se encontraban Juanito con el pollo Y por discutir se enojaban Tú eres un pollo cobarde Juanito le decía Nunca quieres bañarte Porque encuentras el agua muy fría Pero sucedió que un día Creció el río de repente Y Juanito no podía Estar a corriente Y Juanito le gritaba ¡Meaú! ¡Meaú! Y el pollo le contestaba ¿Qué querés, qué querés, qué le hagas? Y Juanito le gritaba ¡Meaú! ¡Meaú! Y el pollo le contestaba ¿Qué querés, qué querés, qué le hagas? ¡Pollito, por favor! Sácame del agua Si yo no sé nadar ¿Qué querés, qué querés, qué le hagas? Cuyito, por favor Sácame del agua Si yo no sé nadar ¿Qué querés, qué querés, qué le hagas? Y Juanito le gritaba ¡Meaú! ¡Meaú! Y el pollo le contestaba ¿Qué querés, qué querés, qué le hagas? Y Juanito le gritaba ¡Meaú! ¡Meaú! Y el pollo le contestaba ¡Meaú! 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 ¿Con el señor Matute? Claro que está aquí Pero me parece una impertinencia despertarlo cada vez que a alguien se le ocurre llamar Lo siento, llámenos más tarde Don Gato, ¿llamaron a mi aparado telefónico? Calma, Matute, que sólo eres el sargento ¡El sargento no! Hola, sargento Un buen futuro para mi hija Bueno, que mi hijo crezca sano Que tenga salud y trabajo cuando esté más grande Robinson, ¿te quería decir algo? Sí Quiero darle las gracias A ustedes y a dos personas que son súper importantes Ellas hicieron el papel de mi mamá Son dos No una Me siento afortunada porque tengo más de una mamá Y supieron hacerlo muy bien Me entregaron todo lo que siempre, lo más que pudieron Y quiero decirles que la quiero mucho ¿Cómo se llama? Una ya no está Ya Es Rosa Santander Y la otra es Ana Yáñez, que está viva Y quiero que me perdone porque soy súper ingrata con ella Pero siempre la recuerdo y la quiero mucho Y la tienes en tu casa María, ¿piensas ver a tu hija luego? Si puedes Si puedo, si ojalá Dios quiera que he podido verla luego ¿Desde cuándo que no la ves? Es de, digamos, de marzo Cuando ella se fue a Se fue de vuelta de nuevo A estudiar Claro De que ya no O sea, contenta ¿Y qué va a pasar en el día de la mamá? ¿Piensas que ella te va a llamar? Sí, sí, siempre me llama ¿Te llama? Sí, sí, siempre se comunica conmigo Así que yo espero esa llamada Y ojalá que esté bien porque estaba enfermita Así que Espero en Dios que esté bien ¿Te acuerdas que Nuestros periodistas cuando te entrevistaron Te prometieron una llamada de tu hija Durante el programa Sí, sí Bueno, nosotros dijimos No, ¿cómo va a ser solamente una llamada? Traigamos a la Teres para acá Para que se encuentre con su mamá Ahí está la Teresita aquí con Para entregarte El cariño, ¿no es cierto? ¿Ah? Anticipado Y para que te la lleves para la casa, pues Para Editha González De su hija Editha Castro No quiero despedir el programa Sin darle la oportunidad a la gente que mandó su fax Para querer a la mamá no basta con demostrarlo un día al año Hay que hacerlo los 365 días, dice Es por eso que hoy te saludamos a ti mamá María Elena Peralta De tus hijos Esteban, Jenny y Paola Puente Alto Mamita, feliz día en el cielo Y paz en la tierra A los que te extrañamos tanto Te quiero Te adoro Dios nos dará la felicidad en reencontrarnos Y amarnos en la eternidad Sé que aún en la distancia estamos juntos Te amo eternamente Natividad Barrera Castro Mi mamá Por decreto del cielo Dice regalo de dos Ya está Yo quiero entregarles acá Una de las mamás que vinieron hoy día Y este va en representación de sus hijos Gracias Y créalo De verdad ¿Ah? Voy a intentar No, sí, pues tenga fe ¿Ya? Para María Ah, pero la mía es muy chiquitita En comparación a la que estás con, pero sí, ¿sabes tú? Ah, para... Pero, ya, ya tiene ya flores De esa ¿Este también es mamá? De un alas maravilloso Hola, Teresita Hola ¿Cómo estás? ¿Contenta con su mamá al lado? ¿Cómo están los riñones? Más o menos Más o menos Pero no me duerme ahora ya Ah, cuando la mamá al lado se le quitó toda la pena Y a Esther también, pues Lo felicito a usted Podrín Eh, estén juntitas, aprovechala ¿Ah? ¿Tantos años sin ella? Aprovechala Mandarle saludos a todas las mamás de nuestros camarógrafos Todas las mamás del Televisión Nacional A todas las mamás de los funcionarios del canal A todas las mamás del equipo ¿Ah? Porque Ricardo de la Vega dice A mi mamá quiero mandarles saludos también A todas las mamás que viven en este país A todas las mamás de América A todas aquellas que biológicas o emocionalmente son madres ¿Ah? Un beso muy grande de nuestro programa Decirles que los queremos realmente mucho Y ojalá hoy día como programa Hayamos logrado que usted se acuerde de su mamá Y que la busque Que le asalude Y que de repente le pida perdón si la ha hecho sufrir En algún minuto de la vida Como mamá Un millón de gracias por haberme permitido hacer este programa Hasta el próximo Deja las palabras liberar tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón